Ni el muñeco Oscar alcanzan. ¿Qué deben hacer los rojos para ganar? Llegó el día. Se viene Laurita Fernández y el baile árabe. Maxi versus Matías. Matías versus Maxi. Y un duelo de resistencia que dará que hablar y reír. Solo cuatro participantes ganarán los 300 mil pesos. ¿Quién quedará afuera esta semana? ¡De Combate! Muy buenas tardes. Bienvenidos. Semana, pero increíble. Otra vez el equipo rojo que arranca ganando, arranca ganando. Lo hablamos. Antes que arranque el programa dijimos, le va a pasar lo mismo al rojo. Va a empezar ganando y después se va a caer. Y finalmente sucedió. Y hoy me enteré que hubo un pacto entre los integrantes del equipo rojo que dijeron hoy vamos a ganar. Pase lo que pase, vamos a ganar. Se lo prometieron. Muy bien. Lo hablaron entre ellos y dijeron, hoy no se nos escapa. Y hoy tenemos el desafío y tenemos el baile. El baile árabe. Exactamente. Porque hay desafío de baile que arranca ya mismo. Le damos la bienvenida a nuestra coreógrafa Laurita Fernández. Muy buenas tardes. Ah, mire cómo viene. Perfecto. Bienvenida. ¿Cómo está Laurita? Bienvenida.